Finalmente, la luna llena ha llegado. Es ceremonia como siempre. Ciertamente, ¿estás lista para tu ceremonia, Lunar Trit? No. ¿Necesitas que lo explique de nuevo? Está bien, escúchame atentamente esta vez. Tú y tu compañera harán un juramento a la luna, para estar siempre juntas y apoyarse la una a la otra. Para un lobo, es uno de los logros más maravillosos en la vida, y finalmente has llegado a casa con tu compañera especial. No podría estar más orgullosa de ti, Trit. Recuerdo cuando tuvimos nuestra ceremonia, Lunar. ¡Qué noche para recordar! ¡Oh, por Dios! Hemos estado juntos todos estos años, y ahora Trit también tendrá una magnífica vida como nosotros. Ve ahora, cariño. No dejes esperando a tu alma gemela. Deberías estar con quien amas, por siempre y para siempre. Siempre has sido indecisa. Pero finalmente te estás asentando. Estamos tan, tan orgullosos de ti, Trit. No tomes en cuenta que parezco tu abuelo y no tu papá. Lleno de anillos. ¿Con Trit? ¡Pero si son amigas! Oye, Trit, ¿dónde has estado? Oh, Trit. ¿Qué pasa? ¿Estás lista para la ceremonia? No. ¿Podemos cancelarlo? ¡Cancélalo, cáncélalo! ¡Debería ser yo! La exnovia histérica. ¿Qué te hace pensar que mereces casarte con ella? ¡Vamos, Trit! Sé que quieres volver a pasar la noche con Moxie. ¡What the hell! Yo... Solo cásate con ella, cariño. Serás tan feliz una vez que finalmente tengas una pareja. No quieres ser feliz. Debes escoger. ¿Trit? ¡Mochie! Los lobos deberían morir. Especialmente los repugnantes como tú. No puedo hacer la ceremonia. No puedo. En la casita de... Está lleno de papeles. Repugnante, 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 repugnante. Todos son iguales. Todos son iguales. ¡Oh, Trit! ¡Buenos días! Pensaba despertarte pronto, ya que tienes que trabajar en un rato. Claro. ¿Tuviste un buen sueño? Estaba por casarme. ¿Casarte? ¿Con quién? No lo sé. Siempre termino mirando esto mientras comemos en la mesa. Dibujamos un retrato de la otra. Fue una noche divertida. ¡La, la, 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 la! ¡Mochie estará trabajando en el jardín! ¿Y no vamos a desayunar? Dame desayuno, Jepa. ¿Traes sobras para comer al almuerzo? Sí, ¿por qué no? Obtuviste fobraf. Quizá yo le cociné algo la próxima vez. Bueno, entonces significa que me voy a ir porque no me das pelota. ¡Tenga un buen día en el trabajo! ¡Ay, gracias por noticiarme! Nos vemos más tarde. Tenemos otra carta... Otra postal de Trick. ¡Oh, esa tipa anda por todos lados! ¡Hola, 3D y Mochi! Les escribo desde el desierto esta vez. Hace mucho calor en Krem. Y sigo teniendo arena en los zapatos. Nunca volví a encontrar esa ciudad humana de antes. ¡Pero está bien! Las brujas de aquí me dijeron que de todos modos los humanos le temen a los lobos. En realidad, hablaban de chacales. ¡Eso pensaron que era! Me gustaría conocer a uno para ver las similitudes conmigo. ¡Ups! Me quedo sin espacio. ¡Tengan un buen día mañana! ¡Ay, la frase que ella dice! Tu amiga, Trick. Suena como que se divierte. Bueno, vámonos. Vámonos a suicidarse. Peligroso. ¡Ay, vamos a ver! ¿Ya habrán crecido? Sí, ahí se ven. Las semillas que plantamos la semana pasada ya han brotado. ¡Al trabajo! ¡Ay, no! ¡Devuélvete! Las aguas termales, Annie y May. ¡Buenos días, Trick! ¡Llegas a tiempo, como siempre! ¡Buenos días, Annie! ¡Buenos días, May! Los invitados en la habitación 113 se registraron hace poco. Así que si pudieras comenzar el día limpiando ahí, te lo agradeceríamos mucho. ¿Necesitas un recordatorio de cuál habitación necesitas limpiar? Segunda puerta a tu derecha, cariño. ¿Mochi disfrutó de las galletas que enviamos ayer? Las amó. Gracias otra vez. Oh, es un placer. Ella es un encanto. Espero esté bien. Comenzamos un jardín. ¿Un jardín? ¡Qué encantador! ¿Qué cosas hará crecer? Cebollas y rábanos. Oh, vegetales frescos. También arándanos. ¡Arándanos! ¡Es delicioso! Espero que compartas con nosotras. Por supuesto. Bye, bye. ¿Tú quién eres? Hola. Dango. ¿Quién era esta Dango? ¿Cómo está Mochi? Bien. ¿Dango? Dango es la prima de... Dango es la prima de Mochi, ¿no? Aunque no se parece. Bien. Vi el jardín. ¿La estabas ayudando con eso? Sí. Bien. Eso es genial. Me había hablado antes sobre querer un jardín de vegetales, así que me alegra que lo hiciera. Bueno, gracias por cuidarla. Lo siento. No sé qué más decir, excepto, bueno... Lamento como te he tratado en el pasado. Y aquí es donde podrían un montón de excusas, pero estoy seguro que no quieres oírla. Gracias por la disculpa. Claro. Digo, debí decir algo mucho antes. Está bien. ¿De verdad? ¿No estás enojada? Te disculpaste, así que está bien. Oh, bueno, genial. ¿Esperas algo? No, es un poco vergonzoso. Pensaba usar el baño, pero... Bueno, hay muchas caras nuevas en Frosty en estos días. Y está este grupo de gente que intento evitar. Son chicos como ellos que me hacen pensar. ¿De verdad soy un hombre? No sé, es difícil de explicar. ¿No quieres usar el baño de hombres? A eso se resume, sí. Antes siempre estaba vacío, por lo que no solía tener este problema. Siento como que no pertenezco ahí y tampoco es como que sea bienvenido en el baño de mujeres. Me hace decir que haya una tercera opción. Todos tienen derecho a bañarse donde se sientan cómodos. Esas son las reglas aquí. Cierto, hay una regla, sí. Y de verdad, quiero tomar un baño relajante. Quizás lo intente al menos por hoy. Ok. Supongo que... Bueno, no sé. La segunda puerta a la derecha. La segunda puerta a la derecha. La 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 la. Qué rápido es, cómo se llama, ordenar con esta tipa. Todo ordenado. Debería estar bien. La la la. Ya limpié. ¿Y ahora qué? Ya limpié. Gracias, Street. Por favor, toma este té y llévalo a la habitación 106. El huésped lo ordenó hace un minuto. Por supuesto. La la la. Dime cuál es la habitación 106. El té de Annie es delicioso, ¿no lo crees? Pero tendrás que esperar hasta tu almuerzo para tomar un poco. Gracias por su amabilidad. Digo yo. La 103. Habitación 105. 106. 103. 101. ¿The fuck? ¿Entonces? Ah, no, 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 no. Sí, sí, aquí al frente. Qué tonta. 102. Entonces, supongo que es este. Aquí está el té que ordenaron. Ah, eres un lobo, ¿o no? Así es, señor. ¿Qué haces sirviéndome té? Es parte de mi trabajo. Ah, no te enseñaron a sonreír. No puede ser bien bien si no sonríes. Lamento la intrusión. Tenga buena estadía. Pobre mi bebé, Trit. Tan hermosa que es. Ahora, nuevos conejos se mudan a Frosting todo el tiempo. Gracias a ellos el negocio ha florecido. Lo he notado. Todos estos huéspedes están cubriendo el costo de estar cerrando el invierno pasado. Renovar es tan costoso. Trit, ¿qué sucede? Lo siento, no me gusta pensar en esa época. Oh, qué insensible de mi parte. Esto fue antes que nos volviéramos amigas, ¿no es verdad? Bueno, no te preocupes, Trit. Me y yo estamos de tu lado. Después de todo, eres nuestra empleada estrella. Soy su única empleada. Y eres la estrella. He escuchado de ciertos clientes. Ya sabes, has tenido algunos fans hospedándose. ¿Fans? Eso sucede cuando eres linda. La gente te ve y decide que son tu fan. Es exactamente como dice Mei. Tener fans es algo bueno. Todos dan más propina cuando ven a alguien atractivo. Pero si alguien se te insinúa, procura decirme enseguida. Los aplastaré por ti. ¿Aplastar? Le aplastaremos juntas para proteger nuestro recurso estrella. Solo bromeamos, no nos tomes en serio. No me crees sobre tener fans, pero es verdad. Oh, ¿entregaste el té? Gracias. ¿Ahora podrías reemplazar los jabones y toallas en el probador? Por supuesto. Vamos a hablar con esas conejitas a ver si alguna me da bola. Aún me gustaría tomar un baño. Así que no me importa hablarle a la coneja, pero... ¿Qué otro tipo de criaturas creen que permitan aquí? Si a qué te refieres, no compartir el baño con algo más que un conejo es insalubre. De plano, ¿esta loba sigue mirándonos? Me hace sentir muy incómoda. ¿Puedes irte? ¿Entonces qué? ¿Deberíamos irnos? O sea, sí. Nadie me dijo que un ratón se encargaba del lugar. Ni hablar de la loba sirviente. Creo que está escuchando escondida. ¿No sabe leer la situación? Púdranse, zorras. No hay razones para ir ahí. Pues, ¿en dónde está el dichoso probador? Aquí. ¡Oh, Moxie! ¡Oh! Te tardaste mucho. Lo siento, no me di cuenta que aún había alguien. ¿Por qué estás toda tímida? ¿Ya me has visto desnuda? ¿Cuándo? Bueno, sí. De hecho, hay un cómic que no me acuerdo cómo se llama. De Trig por Moxie. Y es para mayores de 18 años. Y necesito comprarlo. Y no estoy segura. Ah, no, no, sí. No, no, no tiene nada que ver. Ellas ya se bañaron juntas con Trig y Moxie en el juego anterior. ¡Qué horror! Estoy pensando mucho. Cierto. ¿Cómo estás? ¡Limpia! Estaba por salir. Debo ir a trabajar en una hora. Oh, tu nuevo trabajo. Sí, creo que no tuve la oportunidad de mencionarlo la última vez. Moxie trabaja en una tienda de ropa. Es muy de clase alta. Las brujas pagan escandalosas sumas de dinero solo por lindas ropas. Parece que lo estás disfrutando. ¡Oh, por supuesto! Lo siento, he estado muy ocupada últimamente. ¿Me extrañaste? ¿Estabas solita? ¿Estabas en mis sueños? ¡Oh, por Dios! ¡Wow! ¡Un sueño sexy! ¡Estaba bueno! No ese tipo de sueños. Olvídalo. Bueno. Fue bueno ponerse al día. Pero Moxie debe correr. Oye, cuando me paguen, hagamos algo divertido. También puedes traer a tu novia. No somos... Claro, claro. Pero bien podría serlo. Creo que las dos serían más felices si confesaran sus grandes sentimientos, gay. Es todo lo que Moxie intenta decir. ¡Nos vemos! No es tan fácil. Entonces, ¿qué? Tallas frescas. Tallas frescas. Supongo que ya, ¿no? Oh, Trit, ya es hora del almuerzo. Puedes tomar tus recesos si gustas. Pues, ¿a qué hora entro que ya es hora de almorzar? Ok. Oh, ¿son sobras? La comida de Moxie siempre luce tan deliciosa. Sí. Oh, Annie, ¿cuándo me preparas una deliciosa comida para traer como sobras al día siguiente? ¿De qué hablas? ¿Cuál de las dos cocina más? ¿Soy yo o no? Y digo que deberías hacer porciones más grandes para poder disfrutarlo al día siguiente. ¿Es mucho pedir? Por favor, no peleen. No te preocupes, Trit. Mai solo actúa por lo celosa que está de tu maravillosa, amorosa relación con Moxie. Estoy segura. No peleamos en absoluto. Es solo un juego entre compañeras de mucho tiempo. No entenderás cuando hayas vivido con Moxie por un largo tiempo. Andármelosa todo el día se pone aburrido. Hay que mantenerlo fresco. Oh, no puedo imaginar a Trit ponerse amargada como tú. Eso sería una proeza. A veces molesto a Moxie, así que entiendo un poco. Oh, cielo, Sani, ¿has oído lo que Trit ha revelado tan de repente? Ciertamente, Mai, quizás se han acercado incluso más de lo que pensábamos. ¿Tal vez? Estamos, está Trit haciendo. Me alegro por ambas. Ahora será mejor que comas rápido. Aún hay mucho que hacer hoy. Solo intentas castigar a nuestra estimada empleada por tener vida doméstica tan amorosa. ¿O me equivoco? De verdad, nadie me entiende como tú, Ani. Buen trabajo hoy, Trit. Aquí está tu paga de la semana. Trit ganó 250. Llega a casa a salvo. Gracias, nos vemos mañana. Tengo 250 más los 40 que tenía antes. Debería ir a casa. Bueno, ¿y qué tal si yo quería ir a comprar algo de comer rico para la doña? Ay, son unas piedras. Pensé que era algo más. ¿Una nota? ¿Una nota? Los lobos no son jardineros. Oh. ¿Quién gana de imbécil? Llegué a casa. ¿Dónde está Mochi? ¿Mochi? ¿Mochi? No tengo hambre. Pero tal vez ella pudo haber dejado una nota. Cocinaremos cuando Mochi regrese. Bueno. Tiraré la toalla de la puerta. Tiraré la nota de la puerta. Quien lo haya escrito puede decir lo que quiera. No me importa. ¿Qué tal si...? ¿Qué tal si algo sucediese? ¡Trit! Ah. Mochi. Tuve una idea divertida, así que me apresuré a la tienda para comprar algo. Parece que me ganaste. Lamento llegar tarde. Está bien. ¿Trit? Oh, no te preocupé. ¿O sí? Ah. No. Ah. Te diré luego. ¿Qué compraste? Por ahora es un secreto. Primero debemos cenar. De acuerdo. ¿Van a comprar más chicles para intercambiar boca a boca o qué? Ay, pobrecita está. Quizás no deberíamos seguir con el jardín. ¿Por qué lo dices? Cuando llegué había una nota en la puerta. Alguien se enojó. Y luego te habías ido y me preocupé. Ah. Entonces por eso te comportabas de esa manera. No quiero que algo malo te pase por mi culpa. No seas tonta, Trit. No tienes que preocuparte por ello ni un poquito. ¿Y qué sabía una nota? ¿No quieres rendirte con nuestro jardín así de fácil o sí? Es más tuyo que nuestro. Me has estado ayudando con él. Nos pertenece a ambas. Pero... Estará bien. Si todo lo que hicieron fue dejar una nota mala, no es nada que temer. Claro. ¿Qué has estado haciendo aquí todo este tiempo? Ya estoy por terminar. Ven, te mostraré. Son pulseras de la amistad. ¿Ah? Una es para ti y la otra para mí. Ambas podemos usarlas y combinar. ¿La acaba de frencionar? Frencionar. Quería hacerlas. ¡Oh! Quería hacerlas ya que te amo tanto. Como un gracias por siempre ser tan buena conmigo. ¿Tú eres quién? ¡Oh no! ¡Es demasiado! ¡No llores, Trit! ¡No! Estoy feliz. Si eres feliz, entonces puedes llorar un poquito. ¿Solo un poquito? Ahora me está dando un poquito de vergüenza. Gracias, Mochi. ¡Por supuesto! Si hace tarde, probablemente deberíamos intentar dormir. ¿Por qué estás avergonzada? ¡No es la razón! Aunque lo estás. Cielos, ¿por qué me esforcé haciendo tan lindo regalo cuando solo me vas a molestar por ello? Lo siento. Solo ve a dormir, Trit. ¡Buenas noches! Duerman juntas de una vez. ¡Guardar! 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 ¡Guardar!